Y fíjense cómo se va a poner negro, ¿ok? Este es el puntito disqueciendo la pantalla que se ve bastante pixeleada, pero ahí sigue siendo buena tecnología, ¿ok? Voy a voltear la cámara y miren cómo se va a poner negro, miren, miren. ¡Bum! ¡Ahí está! Niengle, se disfraza, es como un camaleón, es como un pulpo. Vuelvo a voltear. ¡Oh! Era una cámara, es un punto negro ahí. ¡Oh, cielo santo! Amigos, amigas, sean bienvenidos a una edición más de Luisito Tecnología. En esta ocasión, muy emocionado, ¿ok? Lo diré sin temor al éxito, sin miedo al qué dirán. Estoy flipando, estoy hypeado. Tengo en mis manos los dos nuevos dispositivos de Samsung que se doblan, ¿ok? Se doblan, se desdoblan, se hacen más pequeños, se hacen más grandes, uno incluso se hace masivo. Y es emocionante, este tipo de productos siempre llaman mi atención, siempre tienen mi curiosidad. Algunos resultan ser vaya que pésimos, otros resultan ser aceptables, y estos prometen ser excelentes, prometen ser brutales. Así es, tengo en mis manos el nuevo Galaxy Z Flip 3, con un precio base en tierras mexicanas de $25,000 pesos mexicanos, unos $1,200 dólares. Y el Galaxy Z Fold 3, con un precio base en tierras mexicanas de $45,000 pesos mexicanos, unos $2,200 dólares. Sin duda, dos productos que no están en el rango de precio que podríamos llamar económico, pero que prometen demasiado. Es más, vamos a dejarnos de chuchas, vamos a dejarnos de vaineras, vamos a abrirlos de una vez. ¿De qué se trata todo el hypeo? Este es el dispositivo, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí? Un teléfono de tamaño bastante estándar. Diseño bonito, ¿ok? Color lindo, color bello. ¿Qué es lo que tiene de especial? ¿Qué es lo que te tiene tan curioso, tan emocionado? Amigos, amigas, ya tablúmbales, se dobla. Este, el Galaxy Z Fold 3. A ver, son conceptos que ya hemos visto antes. De hecho, Motorola también está muy metido en este rubro. Y son teléfonos nostálgicos, ¿no? Este, como tal, es el Razer que usaba tu tío cuando recién empezaba con su negocio para distribuir huevo y ahora ya tiene una distribuidora internacional. Son diseños clásicos que están regresando, que todavía no han tenido mucho éxito. No es como que podemos decir, ah, sí, yo tengo cuatro amigos que tienen este teléfono. No, no sé, no se han hecho realmente populares estos dispositivos. Principalmente porque su oferta no ha sido tan alta. Sus cámaras no han sido tan impresionantes. Su pantalla como que ñé. No se le ha sabido sacar un buen uso al hecho de que se doble, se desdoble. Es meramente por el gadget, por el hecho de decir así, ah, mira, mi teléfono se dobla y se desdobla. Pero aquí es donde se pone interesante lo que prometen estos nuevos dispositivos de Samsung es que en verdad son de calidad top, de calidad premium. Muestra de esto es que el nuevo Galaxy Z Flip, el Flip 3, ya viene con tres cámaras, ¿ok? Una, dos, tres, que la verdad no está nada mal. La cámara frontal para echar la selfie, para echar la videollamada, es de 10 megapíxeles y las dos cámaras de atrás, o bien de adelante, ¿qué es atrás y qué es adelante con estos dispositivos? Son ambas de 12 megapíxeles. Una de ellas es la cámara normal y la otra es la gran angular, la guay. Entonces, muy bonito, muy chulo de entrada. La verdad es que suena bastante bien, bastante atractivo. Aparte, oh, tengo que hacer énfasis en este diseño. La verdad está muy, muy sensual. Alguna vez hice un review del Galaxy Z Flip anterior y créanme, no estaba tan sexy. Me encantan así los bordes redondeados, pero a su vez muy marcados, que en verdad tiene facciones bellas. El color de esta versión en particular, uff. Y cuando lo doblas y desdoblas, se siente rico. Se siente muy, muy sensual. Ahora, por muy bello que esté este, no resulta tan emocionante, al menos de primer impacto, como lo es el Galaxy Z Fold. Entonces tenemos el Flip y el Fold. ¿Qué diferencia aquí? Estamos por averiguarlo. Y créanme, no decepciona esto. Es un teléfono muy impactante. Chequen, de verdad, esta magnitud. Este tamaño de dispositivo. ¿Esto es una tablet o es un teléfono? El teléfono, obviamente no es como que vas a andar por la vida así como, hola, hola tía chonchis. Sí, me llegaron los frijoles que me mandaste de Estados Unidos. Muy sabrosos, por cierto. No cabe en tu bolsa, tienes que atorarlo. Entre el calzón y la camiseta, ir caminando así por la vida. El teléfono básicamente se dobla así, ¿ok? ¡Guau! Vean esto, vean esto. Teléfono masivo, tremendo, para echarte una película, para echarte una serie entera. Teléfono de tamaño estándar. No lo llamaremos compacto, lo llamaremos estándar. De hecho, este, el Galaxy Z Fold, conserva muchísimo el diseño del Galaxy normal, llamémosle. El Galaxy que no se dobla, no se desdobla. Veamos, incluso las dimensiones son como muy similares. Este doblado viene siendo un poquito más pequeño que el otro en su tamaño normal, en su tamaño entero. Sí, miren, los bordeados de las cámaras, las tonalidades, está hecho en base al mismo diseño, a los mismos principios. De este teléfono, a ver, hay muchos en el mercado. Varias marcas han sacado su versión. Huawei tiene, de hecho, uno de los más mamalones de esta gama. Pero ya es un concepto que ha sido probado antes. De igual manera, siento que no se ha hecho tan popular. Pero aquí les va el Game Changer. Tan solo de escuchar las cámaras que tiene, ya la verdad me llena mucho de intriga. Este bebé no tiene tres ni cuatro. Así es, tiene cinco cámaras. Las cuales son tres traseras, tres... ¿Qué es trasero y qué es frontal en estos teléfonos? Repito, pero tres principales, llamémoslas, de 12 megapíxeles, siendo una la estándar, siendo una la gran angular y siendo una la del teleobjetivo, vaya, con la que puedes hacer los zooms tremendos. Miren todos, un perro bailando gracioso a dos kilómetros de distancia. Grabémoslo con zoom tremendo. Ok, entonces, esas tres tienen 12 megapíxeles. La que más comúnmente se va a usar para selfies, esta de aquí, es de 10 megapíxeles, ¿ok? Y la que usamos acá, una vez que el dispositivo ya está abierto, que más comúnmente va a ser utilizada como para videollamadas, es de 4 megapíxeles. A ver, ahí sí, la verdad, no nos quedaron bajitos con los 4 megapíxeles, pero, pues, seamos sinceros, la mayoría de las veces la calidad de la videollamada depende más de la velocidad que tengas de internet, de si estás en un cerro o no. Y no es como que necesitas gran tamaño de imagen ni que te dé un enfoque selectivo o cosas de esta manera, una videollamada. Entonces, creo que está más que aceptable, creo que está muy, muy bien. Y el dispositivo, uff, en verdad, me llena de intriga. Estoy pensando que con un teléfono así, una caída va a ser de verdad un tremendo dolor de cabeza, un gran dolor en los pantalones, pero, no sé, ya lo estaremos probando, ya lo estaremos calando. Así que, repito, precios base, este pequeñín de aquí, que, la verdad, en diseño me gustó mucho más, en lo personal, ya estaremos viendo el desempeño, pero, este pequeñín, precio base en tierras mexicanas, aclaro, de $25,000 pesos, $1,200 dólares, este más grande, precio base de $45,000 pesos mexicanos, $2,200 dólares. Pero, realmente, ¿qué tan buenos, qué tan excelentes o qué tan ñeeh son estos dispositivos? Vamos a ponerlos a prueba, evaluemos su desempeño, Luisito Tecnología, llegará al fondo de esto. Teléfonos probados, teléfonos calados, a semi detalle, y a ver, solamente abordaré cosas que me llamaron bastante la atención, ya sea porque fueron muy buenas, o nuevas, o porque me decepcionaron. Los generales vamos a omitirlos para no obviar, no ser repetitivo y no alargar el video. Así que, comencemos con nuestro grandulón, ok, el tronchatoro del recreo de la escuela, el niño grandulón que necesita comerse cuatro lunch, o sí, el Galaxy Vogue. Es enorme, es masivo, eh, y esto, la verdad, he de decirlo, es difícil acomodarse a usar un teléfono de verdad tan, tan grande, pero tiene sus grandes ventajas. Por ejemplo, para ver videos, está muy cool, es una pantalla grande, YouTube te sugiera un buen de videos aquí. Puedes interactuar, de verdad, de una manera muy, muy chida con el dispositivo. Lo volteas, cablángale, ya es que opera como una computadora. Ahora, al ser una pantalla cuadrada, tiene este detalle que cuando ves videos en full screen, pues, tienes dos líneas, arriba y abajo, pero, eh, nada grave, sinceramente, nada del otro mundo. Y ahora, algo que está muy interesante, ok, esto es una tecnología muy nueva, que sinceramente está muy en pañales, ok, está muy, muy en pañales, pero está cool verla incorporada, es esta tecnología de cámara oculta en la pantalla. A ver, de hecho, lo super alcanzan a ver. Miren, este puntito que se ve aquí, ok, miren, es todo como gris y aquí hay un puntito que como que cambia de color. Esa es la cámara de selfie cuando lo abres, vaya, como la cámara que está diseñada para videollamadas y similares. Hay pantalla encima de la cámara, entonces, no la estás viendo mientras estás en tus aplicaciones, mientras estás viendo videos. Ahora, algo que está curioso cómo funciona es, miren, tenemos ahí la cámara, ok, voy a voltear y fíjense cómo se va a poner negro, ok, este es el puntito disqueciendo la pantalla que se ve bastante pixeleada, pero ahí sigue siendo buena tecnología, ok, voy a voltear la cámara y miren cómo se va a poner negro, miren, miren, muy cool que puedes ya tapar la cámara con una pantalla, tiene una micropantalla la camarita de muy mala calidad, ok, puedes ver los pixeles, pero ahí están, está muy impresionante que es camaleónica que se apaga y ¿dónde está ahora? Y como que tienes que ser como un cazador furtivo, ahí está el rinoceronte, entonces, bueno, eso está guay, eso está bueno. Otra cosita buena que está chida, las cámaras de este bebé, claramente no la de selfie, aquí cuando lo abres, pero las demás muy bien, la de selfie, así cuando lo abres, la verdad, una calidad, a ver, como si estuviéramos tomando una foto con un Sony Ericsson de hace tiempo, pero esa cámara nada más está incorporada como para videollamadas, no realmente para que te tomes una selfie, como porque lo abrirías cuando te puedes tomar una selfie con el teléfono así cerrado, ¿saben? La cámara de selfies del teléfono cerrado está buena, la verdad, es buena calidad, te hace ver apuesto, guapetón, y ahora las cámaras traseras, estos tres bebecitos que están aquí, guau, qué buena calidad, de verdad, incluso te dan un enfoque selectivo súper bonito, miren ese perro, qué detallado, qué bello, se ve, qué hermoso, está cool, está bien bonito, el video también lo grabas súper bien, puedes grabar hasta 4K a 60 cuadros por segundo, ahora, en cuestión de comodidad y demás, hostia, este teléfono es brutal, es un tigre majestuoso de bengala con un collar de flores, es muy bonito, la verdad, es cómodo traerlo en el bolsillo, es cómodo tener una cosa así grande y decir niénguele, en lo personal, no sé si es un teléfono que yo, yo, yo personalmente usaría, pero está guay, ahora, ¿saben cuál es un teléfono que yo personalmente que sí usaría y vaya que lo presumiría a todos, a todas por doquier, así es, el Galaxy Z Flip, qué bonito teléfono, verdad, está hermoso, está precioso, vean esto, guau, todo está bellísimo, el diseño, me encanta, me encanta cómo se siente en el bolsillo, es súper, súper cómodo, me encantó la calidad de sus cámaras, me encanta simplemente traerlo en la bolsa, o sea, se siente súper chiquito y es como, ja, miéngale, ah, no quieres cerrar el trato multimillonario conmigo, ¿qué crees? Y cuelgas así como si fuera una película antigua, me encanta, de verdad, me fascina, vamos primero con cosas que me gustaron mucho, repito, mucho de este teléfono y que no son obvias, número uno, la cámara, ok, sí, es muy buena, ok, supongo que es algo obvio, las fotos están muy chidas, los videos también, y algo que me encantó y que se súper optimizó en este modelo es el uso que se le da a la pantalla, externa, vean aquí, calemos acá, ok, ¿qué pasa? Le das un clic, te dice la hora, ¿no? Bien bonito, y bien es animación, o sea, como lo pusieron, bien futurista, bien bello, es el único uso, te dice la hora, no, carnal, claro que no, tiene widgets, esta vaina, entonces, miren, puedes reproducir música, tienes ahí el clima, ok, también te dice el clima, tus eventos, tu calendario, alarmas, puedes tenerlas ahí, que sí, un timer, vaya, puedes programarle varias cosas, de igual manera, notificaciones, te las va enseñando ahí, las puedes ir cerrando, las puedes ir scrolleando, en la pantalla externa, la verdad está, wow, súper, súper chido, otra cosita brutal, me encanta, como puedes tomar fotos, con una de estas cámaras, bien pro, ok, como si fuera modo selfie, entonces, a ver, sí, tienes su cámara de selfie, aquí cuando lo abres, ok, y ahí tienes la selfie, es el modo selfie, ok, lo cierras, y de igual manera, puedes tomar con las cámaras traseras, una foto selfie, y de verdad que esto está muy, muy chido, porque miren, puedes alternar entre foto y video, ok, así muy fácil, una foto, un video, y luego, miren, miren, así cambias de lente, entonces, lente white, lente normal, lente white, lente normal, entonces, de abajo para arriba, cambias de lente, de izquierda a derecha, cambias de formato, vaya, foto o video, eso está increíble, y tomas la foto o el video, con los botones del volumen, ok, con estos de aquí, chup, chup, ya tomaste una foto, ya tomaste un video, está increíble, para personas como yo, que me la paso grabando, que si historias, que si estoy tomando fotos, real, y todo el día, está bien, bien cómodo, ahora, una observación aquí, que, a ver, ignoro, si es algo que simplemente puedes tú modificar, pero de verdad, yo le estuve pique, y pique, y pique, y no encontré cómo modificar esto, si se puede modificar, por favor, alguien pónganlo en los comentarios, yo no encontré cómo hacerlo, y es que, todas las fotos, y todos los videos que tú tomas, utilizando, las cámaras traseras, en modo selfie, con el teléfono cerrado, salen de tamaño cuadrado, miren esta vaina, verdad, este es el formato normal, el formato cool, bonito, y en eso, boom, fotos cuadradas, foto cuadrada, foto cuadrada, y hasta el video, lo hace cuadrado, entonces, brother, me tomé una foto excelente, un video bien gracioso, una selfie, en la que me veo bellísimo, y ahora, la quiero subir, entonces, ya va a ser en el formato cuadrado, de las redes sociales, quiero subirlo a historias, y se va a ver raro, porque es un video cuadrado, es como, no lo sé, a ver, ¿por qué nada más ese formato, uno diría, pues para respetar el tamaño de la pantalla, pues no, porque la pantalla es como horizontal, larga, rarísima, o sea, ni siquiera es de este tamaño, como para respetar la pantalla, no tiene sentido, al menos a mi parecer, entonces, sí, dentro de lo increíble, que está esa función, de tomarte fotos y videos así, está esa falla, que dices, suena que tendría una solución, muy básica, muy sencilla, y no la tiene, entonces, pequeña cosita, que no me encantó, todo lo demás muy bien, vaya, es que no, no viemos, simplemente es un teléfono muy chido, muy bien diseñado, que hace lo que cualquier teléfono de esta gama hace, pero con el gran plus, de verdad, que gran excelente plus de que hace, miren, esto, cablángale, ya, el hecho de que haga esto, se doble, se desdoble, ya le ganó a todos los demás, ok, es excelente, es brutal, personalmente, me encantan estos teléfonos flip, y me fascina, de verdad, este nuevo teléfono, este nuevo diseño, está excelente, es un iniciador de conversaciones, a donde sea que vaya, oh, ¿cuál es ese teléfono? está increíble, está increíble, sea mi amigo, por favor, así que bueno, en general, ¿qué me han parecido? Los dos, la verdad, brutales teléfonos, excelentes, gama alta, sin duda, con sus fallitas, claro que sí, con sus peros, pero después de todo, hay que aplaudirles, que son teléfonos, que están intentando, una nueva tecnología, ok, se están arriesgando, a su manera, lo están poniendo, al acceso del público, y últimamente, es eso, es hermoso, que se desdoblen, ok, es lo más chido, de estos móviles, hay que decirlo, es bellísimo, es lo más, lo más cool, bueno amigos, amigas, gracias por haberme acompañado, en esta edición, del visito tecnología, su fuente más confiable, en el mundo, de la tecnología, déjenme en los comentarios, si me faltó, alguna cosita, mencionar, sus impresiones, lo comprarían, o no, qué les ha parecido, en general, qué piensan, de los teléfonos, que se doblen, como siempre, nos vemos, en unos días, con un video nuevo, adiós, pinpollo, que se dobla, se desdobla, y levanta miradas, por donde sea, que vaya,